Seguro muchos en el norte de la ciudad de Guayaquil alarmados, y que lo sepan, en otros puntos de la ciudad Oiga, una fuerte explosión alarmó a los moradores, habitantes de La Garzota Y por supuesto, ¿a qué se debe todo esto? Vamos a tomar contacto con Paul Paul Tutibén, quien se encuentra en El Punto, ¿qué tal? ¿Qué gusto? Miren lo que está a sus espaldas, amigo televidente, terrible esta situación Cuéntenos los detalles, Paul, gusto de verlos, buenos días ¿Qué tal compañero? Buenos días, a esta hora no es la mañana con tres minutos Permanecemos aquí en La Garzota, en La Manzana 44-24, donde ocurrió justamente la explosión Vean ustedes, hay daños considerables en este inmueble Vean ustedes el negocio, la tienda de víveres, prácticamente ha quedado todo destruido Miren, los tomates, las piñas, la cebolla, todo ha quedado regado Lamentablemente, ¿no? Todo salió expulsado, producto de la onda expansiva Hay daños considerables en la tienda Las paredes completamente colapsadas Los electrodomésticos también se dañaron Ya un oficial del JIR ha indicado que específicamente La explosión se da por la acumulación de gas en la cocina Ahí adentro hay una cocina industrial Muchos se preguntan por qué se da esta explosión Cuando se da esta fuga de gas o acumulación de gas Como es un lugar cerrado En el momento cuando se distribuye el gas en todo el lugar cerrado Y llega al motor de la refrigeradora o al motor del congelador Se produce la explosión Porque el motor de los electrodomésticos, refrigeradora o congelador Permanece en caliente, ¿no? Al llegar el gas a ese sitio específicamente Se da la explosión cuando hay acumulación de gas en un lugar cerrado La onda expansiva alcanzó, miren ustedes Vean ustedes los daños en esta casa esquinera Las ventanas, los vidrios destruidos La parte baja, la cerámica También se ha salido Producto de la onda que llegó a este inmueble La casa de al lado también Las ventanas están dañadas Incluso la onda expansiva Llegó a la casa de al lado De este inmueble que estamos haciendo la toma Los vidrios de las ventanas internas También prácticamente están dañadas Voy a tratar de conversar con el joven que está aquí Él indica que había pasado unos minutos antes de la explosión Gracias a Dios no le pasó nada a usted, ¿no? Sí, correcto O sea, según lo que vi en las cámaras Al parecer yo pasaba 6 y 12 más o menos Y 6 y 13 como que reventó la casa No se grabó la explosión No, no Lo único que se ve es como yo paso por ahí Y después de unos segundos los pájaros se reúnen ahí Y se dispersan de la nada Y se corta la grabación supongo porque reventó la luz Entonces las cámaras dejaban de funcionar Entonces no se ve la explosión en sí ¿Qué se le pasó por la mente al escuchar? ¿Qué estaba haciendo en ese momento usted adentro? Yo estaba en la esquina Y lo único como pensé que era un transformador Pues como eso, un sonido normal Pues nunca, nunca se ocurre que va a reventar la casa Oiga, los daños son terribles, ¿no? Correcto Aquí también del lado de adentro cayeron unos cables Yo quería abrir la puerta para ver si es que funciona Pero mi papá dice que no Porque no sé qué es lo que pasa Aquí con un cableado Entonces no puede abrir la puerta Ah, ya Ok, gracias caballero El inmueble, ve a Alex Vea usted cómo está el inmueble Que es de tres pisos más la terraza Los vidrios también están dañados Arriba nadie estaba viviendo Se habían mudado Serían unos veinte extranjeros que estaban en este inmueble Viviendo hace unos veinte días atrás El panorama es este Pánico, miedo Producto del fuerte estallido Registrado cerca de las seis y veinte de la mañana Entre seis y quince a seis y veinte de la mañana En total siete casas han sido afectadas Además del inmueble, ¿no? En la parte baja donde estaba la tienda Los propietarios de la tienda ya se fueron Ellos indican que en ese momento estaban haciendo compras En el mercado de transferencia de víveres Siempre, por lo general, llegaban a este punto Entre las seis y media a siete de la mañana Es decir, nadie había en este negocio Se hablaba de un pequeño herido En este momento ya la policía descarta eso Sí, era un niño que fue llevado a un hospital Porque por el estallido que fue fuerte Se puso nervioso que vive a pocos metros Del lugar donde se registró la explosión Es la información por el momento Cuando son nueve de la mañana con siete minutos Siempre al pie donde se genera la noticia Alex, usted tiene más información en estudios Muchas gracias, Paola Ahí está la fuerza informativa Desde el norte de la ciudad de Guayaquil Y nos pasamos, hablando de explosiones y todo eso A la provincia de Loro ¿Qué pasó? Un colega periodista Los sujetos en moto lanzaron un artefacto explosivo A su vivienda Y sería supuestamente la segunda vez Que dicen las investigaciones Veamos la nota Según testigos cerca de las 22 horas este miércoles Dos sujetos que se movilizaban en una bicicleta Lanzaron el explosivo Al balcón de la casa del comunicador Provocando daños en la infraestructura El estruendo de la explosión fue escuchado En varias cuadras del sector Los moradores inmediatamente llamaron al EQ911 Quienes habitan en el inmueble en este momento Se encontraban en los cuartos Resultaron ilesos Llenos de nervios Bajaron y se pusieron a buen recaudo Pidiendo ayuda a sus vecinos Si hubiera sido más fuerte Con más fuerza lo hubiera aventado Adentro de explosión Imagínese que hubiera sucedido Alguna desgracia Por el estallido al punto Llegaron agentes de la Policía Nacional Tomaron procedimiento Y revisaron las cámaras de la zona Esperando que los sujetos Que lanzaron el explosivo Hayan quedado grabados Para tratar de ubicarlos Y determinar las causas del atentado El suceso solo dejó daños materiales Cabe recordar que este es el segundo atentado Que sufre el periodista orense Mario Pinto Bajo las mismas circunstancias Lanzándole explosivos caseros a su domicilio Las autoridades investigan lo ocurrido La primera vez le pusieron ahí Le dejaron botando en el balcón Un taco y namita Y ahorita un explosivo No sé qué tipo de explosivo será Paul Tutibén, 24 horas 9,9 minutos Y no hay cómo hacerse el desentendido amigo Usted también, mi estimada señora Saber que ya hay puntos de vacunación Y qué mejor saber que está En el terminal terrestre de Guayaquil Vamos a tomar contacto con Isaac Jacome Mira ahí usted Punto de vacunación Y de esta manera el mejor servicio Isaac, cuéntanos con respecto a esto Interesante en la terminal terrestre Isaac ¿Qué tal Alex? Amigos, buenos días Efectivamente nos encontramos En la terminal terrestre de Guayaquil Donde es un nuevo punto de vacunación Acá en la ciudad En este lugar estratégico Entre el patio de comidas Y el pasillo que conduce a las boleterías El Ministerio de Salud Pública Ha puesto este centro de vacunación Para que las personas que estén en tránsito Que lleguen a Guayaquil O que vayan a salir de la ciudad Puedan acudir a este lugar Y se vacunen ya contra el COVID-19 Recordar que en este lugar Únicamente se está colocando La vacuna de Cancino Ya hay varias personas Que se han acercado Y también observamos Una pequeña fila De los ciudadanos Que quieren vacunarse En este lugar En la terminal terrestre de Guayaquil Estarán hasta el próximo Siete de septiembre Para el tema de la vacunación Vamos a conversar Con el jefe del distrito Doctor Harold Vinuesa Doctor Buenos días Cuéntenos un poquito Cuál será el horario En el que estarán acá En este punto de vacunación Ustedes del Ministerio de Salud Buenos días Bueno aquí en la terminal Vamos a laborar De ocho a cinco de la tarde Ininterrumpidamente De lunes a domingo Este no es el único punto Como usted mencionaba Sino que hay otras terminales También en las que se han unido Este esfuerzo Para poder tratar De vacunar más ciudadanos Así es Como coordinación Zona Locho Pues estamos en esta terminal La de Guayaquil También la de Pascuales Y la de Durán Listo Muchas gracias doctor Jefe del distrito Y que está a cargo De este punto de vacunación En la terminal terrestre De Guayaquil También hay que mencionar Que la terminal terrestre De Pascuales Estará recibiendo ciudadanos Para el tema de la vacunación Desde las ocho de la mañana Hasta las cinco de la tarde De lunes a jueves Mientras que viernes Sábado y domingo Recibirá a ciudadanos A partir de las cinco de la mañana Hasta las siete de la noche Que es donde Más flujo de personas Se observa Para que quienes lleguen O salgan de estas terminales Puedan ya salir inoculadas Este es uno de los puntos estratégicos Para la ciudad de Guayaquil Como lo mencionamos Entrada y salida de ciudadanos En estos puntos De la ciudad de Guayaquil Y que ya cuentan Con centros de vacunación Para las personas Que aún no han recibido La dosis Y ya al fin Estén completando Este tema De la vacunación Únicamente La vacuna De Cancino Es la que se coloca En estos puntos En las terminales terrestres Solo la vacuna De Cancino Que es En monodosis Y con esto Ya las personas Que acudan A estos lugares No tardan Más de 20 minutos No nos han mencionado Los propios ciudadanos Ya puedan salir Inoculados En estos sitios Es lo que podemos informar Desde este lugar La terminal terrestre De Guayaquil Alex Tú continúas con más Gracias Isaac Bien y mire Valiente la amiga Que no puso la cara Ni la rugó Porque sabemos Que la estaban enfocando Y muchísimas gracias Isaac Con ese informe 9 con 12 minutos Y vamos a otro tema Preste también La debida atención La ministra de educación María Brown Indicó que el 17% De la población educativa Regresó a la presencialidad Y que hasta la fecha Tan solo se han registrado 8 casos de COVID-19 En estudiantes Y uno en docentes Además anunció Cómo será el juramento A la bandera En este año Porque sabemos Que el año pasado Todo fue virtual Veamos la nota Que así como La vacunación Avanza en el territorio Nacional El retorno A clases presenciales También Es lo que mencionó La ministra de educación María Brown A un medio radial Adicionando Que son 2.869 Las instituciones educativas Que cuentan Con la aprobación Para el retorno Progresivo Un 17% De la población educativa Que en la costa Son 1.336 Los establecimientos Que llevan a cabo Esta modalidad De estudio Entre presencial Y virtual Las instituciones educativas Entre públicas Y privadas Que tienen El permiso O sea Es decir Las fiscales Que tienen autorización De uso De las instalaciones A nivel nacional Son 1.564 Y 840 Fiscales Que en este momento En régimen costa Están haciendo uso De las instalaciones Son fiscales Y que desde el 7 de junio Hasta la fecha Tan solo se han registrado 8 casos De estudiantes Contagiados Con COVID-19 Y un solo caso De docente Los índices Son muy bajitos Y ventajosamente Como pueden ver No ha habido No se ha constituido Una institución Educativa En un punto De contagios Acepta que durante Este año y medio De pandemia Por el COVID-19 Y la virtualidad Hay un atraso En el aprendizaje Sobre todo En niños De primero Y segundo año De general básica Por lo que se analiza Una estrategia De nivelación Su proceso De aprender a leer De aprender a escribir Estas bases Tan importantes Para la educación Se ven absolutamente Rezagadas Además que también Es un periodo Muy muy importante Y clave Para el desarrollo De habilidades sociales Por otro lado Se anunció Que para el 26 de septiembre Dían que se conmemora La bandera nacional Por segundo año consecutivo Se manejará De forma virtual Pero con un ligero cambio Los abanderados Y escoltas Si podrán asistir Al acto cívico En las unidades educativas Valeria Villalo A 24 horas Ya 9 con 15 minutos Así es Y dentro del seguimiento Que usted Ha mantenido aquí En la información Recuerda que estábamos Verificando en los hospitales Si había no Insumos médicos También se dice Que también en los centros De salud Bueno vamos a tomar contacto Con Catalina García A ver si también En los centros de salud Hay desabastecimiento Vamos a ver Mi estimada Catalina Que gusto saludarla Cuéntenos sobre este detalle Muchos de los ciudadanos Quieren saber al respecto Cuéntenos Buenos días Que tal Como estas Mi querido Alex Amigos televidentes Buenos días A esta hora Me encuentro en las calles 16 y Francisco de Marco Aquí también En el suroeste De Guayaquil Realizando este recorrido Diferentes centros de salud Para ver si están abastecidos Con todo tipo de medicamentos Más temprano Estuvimos en otro centro de salud De las calles 18 y Portete Y pudimos constatar Que no había Suministros Menos aún Aparatología Para que los ciudadanos Se realicen diferentes exámenes Y prácticamente Quisieron maquillar La situación Ingresándolos Hasta el centro de salud Para que no sean captados Por nuestras cámaras A esta hora Nos trasladamos A este punto Alex Y estas son las imágenes Que podemos mostrarte A esta hora Hay movimiento En este centro de salud De este sector Del suroeste De Guayaquil Dentro se puede ver Que hay bastantes personas Que están ya Esperando Ser atendidos Y luego de recibir La atención pertinente Ver si realmente Están de manera correcta Atendiéndolos Y no pidiéndoles medicamentos Para que ellos Deban comprar fuera Sino más bien Darles todo lo que necesitan A la medida de lo que se pueda También en este punto Aquí están justamente En el área de Ventanilla Donde están Ya creería yo Terminando de realizarse Los últimos trámites En este punto de la ciudad No sé si usted Pueda conversar Un momento con nosotros Amigo Ya se hizo chequear Ya le han dicho algo ¿Cómo está amigo? Buenos días Ya se hizo chequear Ya le han dicho algo Tiene que comprar algo Cuéntenos Dígame señorita Buenos días ¿Tiene que comprar algo? No, hasta el momento No, recién me voy a hacer ver De la doctora Muchísimas gracias Recién se va a hacer ver Ok, está cogiendo su turno Muchísimas gracias Vamos a observar el reportaje Nuestro compañero Paul Tutibén Que estuvo recorriendo Algunos centros de salud Y contando el tema De desabastecimiento De medicina Que muchos ciudadanos Manifestaban Y también decían Que no tienen dinero Para poder comprar Ciertos medicamentos Observemos su reportaje Y regresamos desde este punto Nos encontramos Aquí en el suroeste Del puerto principal En uno de los centros de salud Veamos el reportaje Teodoro Mendoza Padece de una enfermedad Catastrófica A él lo encontramos Haciendo fila En la farmacia El centro de salud De la Pancho Jacome Norte de Guayaquil Como todas las semanas Acudió para que le cambien El equipo recolector Como la sonda Y la funda Lamentablemente No le entregaron Todos los insumos Al no estar abastecido Este centro médico Con insumos básicos Y esenciales Teodoro acudió A una farmacia particular Al dirigirme hacia él Me indicó Que es penosa la situación Porque hay personas Que no cuentan Con recursos Para comprar lo que no hay En los dispensarios médicos Como viene la sonda Y aparte Y ahora solamente Hay que comprar el guante Y esto La funda vale Uno cincuenta Y si no hay ese Dólar cincuenta ¿Qué pasa? Tendré que andar Pudrido ahí Hasta que pueda conseguirlo Pues señora Berta Mendoza Luego de ser atendida Salió con la orden Para que se realice Unos exámenes En un laboratorio particular Aquí le dijeron Que los equipos Están dañados ¿Cuáles son los exámenes Que le mandaron hacer? Los exámenes De ese De orina Para los triglicéridos El colesterol Todo eso ¿Y por qué no se los hace Aquí en el centro de salud? Porque no hay equipo No sé Pues joven En este lugar Algunos pacientes Se quejaron Que tengo que comprar el suero ¿Por qué? Porque no hay ¿Todos los remedios no hay? No, no todos hay ¿Y dónde acuden ustedes A comprar? A cualquier farmacia La misma situación La misma situación Atraviesa el centro de salud De la ciudad De la Marta Bucarán De Roldós Norte del puerto principal ¿Qué le dijeron? Que tenía que comprar Jeringuilla Y para Para orín Porque no hay Para sacar sangre Los pacientes Llegan preocupados Por la dolencia Que sienten Y salen con otra Preocupación Porque insumos Y ciertos medicamentos No hay ¿Hay o no hay medicamento? No hay medicamento Señor El que está en la botica Ni señor No hay Vaya a la botica De al frente Mostramos la crisis Solo de dos centros A médicos públicos En Ecuador Hay mil novecientos A noventa y cinco Centros de salud Del gobierno Y ciento treinta y cinco Hospitales El once de agosto Se declaró la emergencia Por el desabastecimiento Han pasado quince días Y la situación Sigue igual Paul Tutibén Veinticuatro horas Bueno Amigos televidentes Y Alex en estudio En este momento Hemos escuchado Las declaraciones De una madre de familia Señora ¿Cómo está? ¿Hay o no medicamento? No hay No hay No hay No hay medicamento Señora Hay serganos que hay Que hay Hay serganas que no hay Hay serganas que no hay Pero la insulina Ahorita están dando Pero de allí Ya por lo general No hay manera De receta en la calle Usted le dice que no hay Y la señora Dice que sí No sé La insulina Ahorita sí hay La insulina De ahí no sé Yo ocupo En el cambio ¿Qué no me da? De con la enfermedad Pongamos Los cercanos no había Y si yo vengo Con una infección No hay afuera Hay que decir la verdad Madres Y tampoco podemos maquillar Si la señora Dice que no hay Es porque realmente No les están dando La doctora nos da una receta Y uno que ha comprado afuera Pues qué más Y eso no está bien Pues tiene que haber Los medicamentos aquí No hay claro Es verdad Es que la por la otra enfermedad Que no tiene Se terminan Y cuando se terminan Los remedios Entonces nos mandan A que compremos afuera Eso quiere decir Que no hay medicamentos Que ustedes les tocan Los que me tocan a mí Que es la Luzartan De 100 Si hay Y ácido fólico Me dan 30 Y 30 60 pastillas ¿Qué compra entonces afuera? Según los remedios Según los ¿Qué me decían? Eso lo va a sortar De 50 Esta es la realidad Que nosotros podemos Textear Alex y amigos televidentes Como en grupo De madres de familia Unas dicen que sí hay Otras dicen que no hay Y realmente Yo me atrevo a decir Porque soy sincera De que detrás de ellos Hay guardias de seguridad Y hay trabajadores De aquí De este centro de salud Que le hacen así Que le hacen así Que no digan nada Que no hablen Pero se hacen daño Ellos mismos Como decía más temprano A mi compañero Carlos Zajotto ¿Qué sacan con maquillar Esta situación? Si los afectados Son los mismos pacientes Que llegan a este A este y otros centros de salud Y no encuentran Sus medicamentos Esto es lo que nosotros Podemos textear A esta hora de la mañana Alex, amigos televidentes Buenos días Gracias Catarina Y bien lo que tú mencionas Con respecto al guardias Hubiese sido bueno Que lo enfoquen ahí ¿Cuál es ese guardia? Por supuesto ¿Y de qué compañía? ¿Por qué tiene que Esconder las cosas? Es que sabemos también Que muchas de estas personas Continuamente Van a ver las pastillas Por problemas de presión Y estas cosas Y una dice Es que ya hay la insulina Ya el otro No, pues no esconde Y bien que usted Le hace ver eso Porque de qué mañana Dice Señora, si usted dice Que no hay Ya mañana no le entregamos No le estamos dando nada Y no, pues tampoco es así Bien que usted Le ha llamado atención Y veo a la señora Que algo le quería decir La que está a la espalda suya La abuelita ¿Viene a ver el medicamento? ¿Qué le pasó? Antes de dejarte el paso Alex Madre Perdóneme Cuénteme ¿Qué es lo que necesita? Buenos días Mire señorita Yo tuve una caída Y me trae el duro Con el cemento ¿Ya la atendieron? No, todavía no ¿Por qué? Hacer que se Vamos a ver Si la pueden atender Ya entran el guardia ¿Por qué no la ha dejado entrar el guardia? Vamos a caminar Venga, venga madre Ya la vamos a hacer entrar Amigo guardia ¿Cómo está? Buenos días La señora quiere Que le atiendan Dice que tiene mucho rato Esperando aquí La señora viene todos los días A hacerse acender La señora Ah, viene a hacerse acender todos los días Ella ayer vino Y viene con lo mismo Todos los días viene Hay que los vecinos ya la conocen Pero hoy entonces Para que también la atiendan Usted sabe que es una Atiéndala Por favor Dele la mano a la señora Así venga Así venga todos los días A las horas que usted crea Hágalo pasar por favor No puede bajar una madre de familia Parada aquí afuera Menos aún que le duele la cabeza Si le duele todos los días Todos los días Tienen que atenderla Es cuando puede informar A esta hora de la mañana Alex ¿Tú sigues como hace estudios? Buenos días Bien Catalina Y de buen corazón su acción Y por supuesto Hay que tener en cuenta Que esta persona así Debe tener el hijo La nieta Alguien de buen corazón también Que los puede llevar Hasta estos centros de salud Bien por esa denuncia Y nos vamos con otras Denuncias en 24 horas 9 con 23 minutos Y bueno Norte de la ciudad de Guayaquil Que ha pasado Denuncia que llega Un vehículo Fue robado En la ciudad de la Guayacanes A plena luz del día Un antisocial Logró abrir el automotor Con una llave La famosa llave bella Mal Que le pongan así Llave bella Llave endiablada Deberían ponerle Luego lo encendió Para llevárselo De lugar El vehículo El vehículo es de placa Fumidores de droga Y precisamente en este inmueble En la manzana 550 Es donde se esconden Entre esos matorrales Y esconden droga También se meten ellos La parte de la parte de atrás Y lo que se han robado Es teléfono Es una plata que tenía Y guardar Estoy con temor Porque si vieron de nuevo Van a volver a regresar Como policía nacional Presto a servir A la comunidad Y brindarles El portafolio de servicio Vamos a hacer El espacio recuperado Con personal Polco Y la comunidad Aquí en colaboración Y esperamos el respaldo De ellos Y seguir así Para evitar estos De los hacheros De los ladrones Todo eso Gracias por la policía Que llegó a ese punto Para la respuesta En menos de 24 horas Y otra vez También Felicitaciones Y agradecido A la gente De Flor de Bastión El bloque 15 Mire El municipio Obras públicas Cori No para la instalación Del nuevo Puente peatonal Le decimos puente Porque en la parte de abajo En la temporada invernal Pasa agua Se les Instaló Este puente Peatonal Para que la ciudadanía Transite Reiteramos Está contenta La gente Felicidades Estuvimos ahí En su debido momento Y está la respuesta En 24 horas En este sector Saludos para ellos Subi y baja por aquí En 24 horas Damos respuesta Inmediata A tus denuncias Oportuna la labor Por parte Te escuchamos Y lo resolvemos Una respuesta En menos de 24 horas Hemos trasladado Hasta la flor de vación 24 horas En un momento exacto 9 con 26 9 con 26 minutos Y mucha atención Hoy Inició la prueba Transformar A más de 100 mil jóvenes Que buscan Obtener un cupo En las universidades públicas Del Ecuador El test Transformar Evalúa la actitud Numérica Verbal Y lógica Veamos ¡Gracias! ¡Gracias!